Muy buenos días, información en vivo y estamos en el mercado Ciudad y Campo para saber cuál es el precio del pescado. Porque sí, el pollo ha tenido un alza considerable, su precio está oscilando entre 10 soles, 50 y 11 soles. Pero atención, usted que se va a dirigir al mercado porque el pescado no solamente es una opción mucho más económica, sino que además es nutritiva. Vamos a conversar con la casera del pescado para que nos diga a cuánto se está vendiendo el pescado hoy. Muy buenos días, bienvenida exitosa. ¿A cuánto encontramos el bonito? El tal bonito está 8 soles, el talito está 7 soles. Bueno, esa es la mercadería que tengo porque tengo pan a trema, pero hay opciones de mucho pescado, está un poco cómodo. ¿El pescado es fresco? Fresco. ¿Qué se puede preparar con el pescado? Hay personas que tienen dudas porque el pollo está un poquito caro, ¿podemos hacer de todo? Claro, el pescado es de todo. Hay para hacer telomito, chafita, de todo. El pescado es una variedad que todo tú puedes hacer. No solamente es pesfrir y sudado. Hay varios tipos de hacer pescaditos. En lugar de hacer arroz con pollo, se puede hacer arroz con pescadito en trocitos y ya está. Con los huesitos podemos hacer un chilcán. Claro, eso sí es opción. ¿Cómo va la venta del pescado por eso? Bueno, ahí vamos, como se dice, ahí vamos. ¿Puedes invitar a las personas que vengan a consumir pescado? Es una buena opción nutritiva, sabrosa además, ahora que el pollo está un poquito elevado. Ah, bueno. El pescado es natural, es fresco y tiene vitaminas para los niños, para el desarrollo de los niños. Los recomiendo que vengan a comer su rico pescado. Rico pescado porque no solamente es nutritivo, sino también es alto en omega 6. Así que este es el precio del pescado. Si usted de repente no le alcanza la economía para poder comprar pollo, pues en el pescado tiene una buena y saludable alternativa. Exitoso en Lima 95.5, La Bosque Integral Perú. Exitoso en Lima 95.5, La Bosque Integral Perú.